¡No se escucha el aplauso por favor! Te ayudaría lo que nunca vi, nunca solo acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El camino es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El camino es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar Yo daría lo que nunca vi, por una noche era junto a ti Ser amantes en tu soledad, si algún día llegará Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El camino es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El camino es como una flor, que no se puede descuidar El camino es como una flor, que no se puede descuidar Es como una flor, que no se puede descuidar En manos en tu vida, que no se puede descuidar No se puede descuidar Que no se puede descuidar Y si el camino es como una flor Y yo級 a la flor Y yo級 a la flor Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Nos vemos en el próximo!